Hola, me llamo Nasser y nada, voy a hacer este test. Hola, soy Úrsula Corberó y nada, voy a someterme a un test que no sé de qué va. Me han dicho que es muy divertido, así que allá vamos. Soy Román y voy a hacer este test. Hola, soy Ruth y nada, me han dicho que haga un test y a eso voy. Nasura. Ursu. Paso a responder. No teníamos. No, siempre me han llamado Ruth. Los Soprano. Me quedo con perdidos. Los. No veía la tele. Me gusta mucho física o química y me gustan también mujeres desesperadas. Tímido. Soy muy despistada. El sábado por la noche me dejé la Blackberry en un taxi y ya no he podido recuperarla y cada semana pierdo una cosa, así que no, no gano, no gano. Pero gasto todo en cosas que voy perdiendo. Soy perfecto. Bueno, pues que a veces soy un poco impulsiva. Tímido. Soy bastante lanzada. Bueno, también depende de la situación, ¿no? Donde me encuentres. Si es una relación de colegas, amigos, pues sí, yo soy siempre la portavoz, digamos. También soy un poco mandona, pero sí, soy bastante lanzada. Tímida poco. Porque tengo el micro, si no, ya te enseñaba yo lo lanzado que soy. Demasiado lanzada a veces. No paso tiempo en Facebook porque no tengo. Pues no muchas. Depende, depende. Hombre, depende. Si es fin de semana a lo mejor me puedo tirar media horita ahí Facebookando. Y si es de día a día, pues a lo mejor no tengo tiempo, que estamos todo el día a tope. Y pues un par de veces a la semana o tres. Facebook lo cree yo. Unas dos horas al día, por ahí. Bueno, si es fin de semana, mucho más. Me has pillado ahí. Recientemente me he hecho fan del perro de Angie. Porque Angie le dice siempre una frase muy rara, que es como de pasa, 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 y el perro se vuelve loco. No, eso no. No. Estoy que no estoy. He perdido el móvil. Me he quedado sin móvil. Si queréis contactar conmigo, mandadme un telegrama. No me molestéis. Por favor, Cabano, vuelve ya. Es pesado. Porque tengo tres despertadores. Entonces, claro, suena el primero y a los 15 minutos suena otro. Y me levanto y me acuesto y son tres. Hasta que el tercero me levanta mi madre. Y nada, son muy pesados. Sí, excepto en la siesta. Si me echo una siesta me siento fatal. Me levanto de mal humor y estoy insoportable. Cuando me dé la gana, me levanto. No, tengo un poco de mala hostia cuando me levanto. De hecho, no me gusta que me levanten. Prefiero levantarme con un despertador. ¿Leche? ¿Cereales? ¿Y huevos fritos? ¿Y huevos, huevos? ¿Para hacerme huevos fritos? Hombre, pues el billetero, por supuesto. Con el dinero dentro. El móvil. Por si a veces, como soy un poco desfistada, se me olvida algo. ¿Qué tengo que coger? Y... Y... Bueno, zapatos cómodos, eso sí. Pero me falta en casa, lo pillo. Ya está. El tabaco. El móvil. Y dinero, ¿no? Que no haya plan. Yo cogería, me iría al teatro. Luego, cuando saliera del teatro, me iría a una cenita rica, un poquito de marisco. Y luego, pues a bailar un poco, ¿no? A bailar música negra, que me gusta mucho. ¿Qué no hubiese plan? Fiesta, mucha fiesta. Pues se llevan un poco. Sí, se llevan, yo creo que sí. Sí que se llevan. Es mi amiga, la quiero ya. ¿Cómo me voy a llevar? Si la estoy aguantando desde hace cinco temporadas. La pobre, que no gana para disgustos. El chaval este, pues que es un poco cartolina el tío este, porque no sé, muy tímido, muy tal. No, no me acaba de convencer, pero que vamos, que ya le pondré firme. Bueno, sí, a veces me manda un poco, pero es maja. Que disfruten y que hagan todo lo que crean necesario, pero que sean conscientes de lo que hacen. Que no pierdan el espíritu joven, pero hay que ser muy responsable. Hay que saber en cada momento, pensar bien las cosas y hacer lo que a uno le apetece sin dañar a la gente. Eso es muy importante. Pues hombre, que se lo pase bien y que hagan todo lo que quieran, pero que se controlen, hostia. Pues nada, la verdad es que yo he sufrido bastante, me han pasado muchas cosas y eso me ha hecho madurar. Y pues aconsejaría a los jóvenes que valoren lo que tienen, que cuiden mucho de su familia y que sean felices, que disfruten el momento. Carpe diem. Un saludo muy grande al referente. ¡El referente! Un saludo muy mega, hiper, super fuerte. ¡Mua!